Pregunta de la diputada, doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox. Hola, venia, señora presidenta. Ministro, buenos días. 32 días para las elecciones en Andalucía. Y se huele el miedo del Partido Socialista. Miedo a la candidatura de Vox porque ustedes, como nosotros, manejamos los mismos números y saben, como nosotros, que no hay encuesta cocinada del candidato del Partido Popular que frene el cambio real. El que los andaluces ven en los ojos y en el programa de Vox frente a la desesperanza que el resto de las candidaturas llevan a sus hogares, a derecha y a izquierda. Se huele el miedo de la candidatura de Vox. Por eso han dado orden a los medios de comunicación de evitar el debate con Vox respecto del candidato del Partido Popular y el ahora senador socialista Juan Espadas. Pero no es suficiente porque el miedo del Partido Socialista está justificado. Y ahora intenta no solo silenciarme, sino además apartarme de la carrera presidencial. Permítame un previo, ministro. Se nota su mano, ministro Perejil. Presente en todas las salsas, presente en todos los fiascos. Pero hay una fisura en el plan que la Moncó ha puesto en marcha y que usted es el encargado de ejecutar. La fuerza de Vox no reside en su candidato, sino en nuestro proyecto, que es España y que se conserva como un auténtico tesoro en el corazón de los andaluces, que no van a conseguir arrancar. Como tampoco la esperanza que Vox les ha devuelto. Hace unos días utilizaron sus satélites mediáticos para lanzar un bulo. Otro más, ministro, sobre mi empadronamiento en Andalucía. El ayuntamiento de Salobreña, gobernado por el Partido Socialista, por cierto, emitió un comunicado de inmediato negando dicha información y afirmando lo único que podían afirmar, que mi empadronamiento, ministro, que mi empadronamiento es absolutamente legal. Ahí han estado un poquito descoordinados. Pero es que usted raya el absurdo, ministro Perejil. Vamos a ver, ministro, que estoy empadronada en Andalucía y, como estuve empadronada en País Vasco o en Madrid, cuando serví como abogado del Estado, noticia habría sido presentar nuestra candidatura fuera de plazo. ¿Verdad, señorías de Podemos? Como me ha acusado de fraude, supongo que ahora nos veremos ante los tribunales de justicia, ¿verdad, ministro? Porque es ahí donde yo les estoy esperando. Pero contésteme, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para echarme de la carrera presidencial? ¿Montarán pruebas falsas? ¿Presionarán a los jueces? ¿Se imagina por un momento que consigue su objetivo con su montaje? Ministro, cada miércoles, hasta el final de la legislatura, voy a dedicarle toda mi atención. Imagíneselo. Muchas gracias, señora Alonor. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, ha terminado su sobreactuación de hoy, ya tiene su corte para las redes sociales. Bien, ahora pasamos del teatro a la realidad. Mire, a usted la verdad no le importa nada, absolutamente nada, ni tampoco la ley. El problema no es que sea usted una candidata paracaidista, el problema es que sea una candidata paracaidista que incumple la ley y que se jacta de ello. Y lo hace abiertamente, abiertamente. Porque el problema es que usted se presenta de candidata en una tierra en la que no ha vivido nunca y probablemente no vivirá nunca. Y ese es el problema de fondo de su candidatura, de la candidatura Olona Bonilla en Andalucía. Mire, le voy a decir lo que supone un Gobierno de España, respondiendo a su pregunta, y lo que supone un Gobierno que estaría formado por la derecha, la ultraderecha, a la derecha extrema. Mire, nosotros lo que hemos hecho ha sido, en esta crisis provocada por la guerra, subir 140 euros a las familias que perciben el ingreso mínimo vital y que tienen dos hijos. Ustedes, la derecha y la ultraderecha, quitarían 140 euros a esas familias. Nosotros hemos dado ayudas directas a los transportistas, 1.250 euros por camión, el Gobierno progresista. Ustedes, la derecha y la ultraderecha, quitarían 1.250 euros a cada transportista. Nosotros hemos subido el sueldo, gracias a la reforma laboral, 440 euros a una camarera de piso en la provincia de Barcelona. Ustedes, la derecha y la ultraderecha, bajarían el sueldo 440 euros a esa camarera de piso. Nosotros hemos dado ayudas directas a este Gobierno a los productores de carne de pollo de 600 euros. Ustedes, la derecha y la ultraderecha, quitarían 600 euros a cada productor de pollo. Y, además, nosotros, este Gobierno progresista, baja la luz, baja la factura de la luz y ustedes, la derecha y la ultraderecha, subirían la factura de la luz porque votan en contra. Y le digo algo más. Los pensionistas, que en Andalucía hay muchos, los pensionistas saben que con la ley de la derecha y la ultraderecha hubieran tenido una subida de 14 euros al mes. Y con la ley que aprobó este Gobierno progresista, han tenido una pensión media, una subida de 111 euros al mes. Es decir, la derecha y la ultraderecha lo que haría es bajar 111 euros a cada pensionista de media en Andalucía y en toda España. Esa es la realidad de los hechos. Y, mire, señora Olona, le voy a dar una cita. Por sus obras los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, 15. Muchas gracias. Gracias. Pregunta de la diputada doña Inés Arrimadas Gales.